y ahora vamos con el tema de coachella coachella acaba de pasar hace dos semanas ya pasaron ya fue la semana pasada fue semana 2 y hace dos semanas fue la semana 1 de coachella el cual se me hizo que estuvo muy bien muy bien el line up la verdad no era un line up que digas así tú súper viral o súper chingón esos line ups que hacen soldados que dices a huevo van a estar fulanito menganito y no te tienes que perder este año no 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 era un line up así pero creo que era un line up con muy buena intención con muy buena música con muy buenos artistas por ejemplo este pues parte de lo que fue me gustó este año porque lo disfruté mucho viendo coachella en la transmisión en vivo con mis papás es decir el viernes sábado y domingo pues estuve mucho con mis papás y veíamos las este presentaciones entonces nos llegó a tocar a ver este varias presentaciones juntos por ahí unos artistas que no conocíamos no sabemos carín león que la verdad cantó súper chingón yo nunca lo había visto así como que en vivo y todo el show trae buen chocito este ahí los tres curadilla este creo que otro vimos vimos por ahí uno que otros dj vimos a latin mafia latin mafia que se presentó en un escenario chiquito y a nosotros nos tocó verlo el año pasado en en tecate península que la verdad estuvo súper chingoncísimo y digo pues al verlos en el cochela un escenario chiquito a lo mejor por no estar en vivo no siento que estuvo tan perro pero pues estuvo bien que bueno que se presentaron este en el escenario de cochelas estos mexicanos entonces pues hay que apoyar a nuestros a nuestros amigos de méxico entonces este la verdad estuvo todo muy chingón para ir conociendo les digo artistas este bandas nuevas este y pues a quien más hasta ahora sí de djs estuvo que muy bastante muy muy chingón este cómo se llama este güey si no fue el nombre el que se presenta con a eric pritz no he visto todavía el de eric pritz y ánima así ánima creo que se llama entonces este la verdad estuvo muy chingón porque llevó sus visuales la verdad se veían desde la pantalla se veían muy chingones pero el detalle ahora sí del que quiero comentar específicamente es de lo de lo que pasó con grimes esta mujer dj que es la novia de de ánima entonces también ella es como que se está metiendo en este mundo después de estos de estos reyes con animaciones súper chingonas juego de luces súper chingón y todo eso que parece que la animación sale de la pantalla entonces grimes también éste estaba ahí entonces dije dije ah pues vamos a ver el set de grimes el sábado lo empezamos a ver y estaba con mis papás y empieza y ya como que y de repente pum apaga la este yo me di cuenta cuando empezó a fallar todo porque de repente está así como que ta 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 y luego pum como pausado y dije se equivocó y ahí mismo le dije como les dije se equivocó le picó algo que no quería se quedaron sí así como que o sí cierto sí pues está en y aparte ella ya estaba haciendo como que los gestos como cada uno no es como que la cagué y que no sé qué ya bueno ni pedo así como que pum empezó a poner la otra canción como que les digo como que la pausó la reseteó la inicial al al segmento que que la tenía y o sea pausado y pues bueno puso la otra canción y ya la empezó a poner y todo y ya como que medio así como que empezaba a querer dar show pero algo está algo estaba raro pues se levantaba muy inquieta muy así como que batallando y en eso de repente pues otra vez pum se acaba la canción y pum otra vez todo este en silencio y ya agarra el micrófono y empieza a decir oigan chicos que no sé qué que una disculpa pues al parecer este los bits por minutos me están saliendo duplicados o triplicados no me sale lo que lo que es el bit por minuto de la canción en realidad que quiere decir que estos bits por minuto por ejemplo si la canción normalmente era 128 bits por minutos ahora les está saliendo en 152 bits por minuto o 140 y tantos o 170 pues o sea había una como si no estuvieran bien analizadas las canciones entonces pues esto sí puede ser un detalle porque en el visualizador de las y djs pues ahí te viene toda la información no cuántos bits por minutos los como si se lo están las wavelengths del de la música donde donde es música más fuerte más bajo este donde tienes segmentado si vienes con un set preparado donde entra la canción donde puede salir o sea vienen muchas cosas que te pueden ayudar este a llevar un set sobre todo si lo traes como se dice si lo llevas preparado no y si lo llevas practicado el detalle es que ella pues decía quien al parecer pues la silla y se estaban fallando y yo decía cabrón qué pedo pero oye yo no haría lo que está haciendo ella interrumpir el set y de repente empezar a hablar y aparte se le notaba como si estuviera drogada como si hubiera ingerido algo borracha no pero si se le veía muy alterada como que no sabía qué hacer y para mí eso fue una falta de profesionalismo por parte de una dj que se supone que tiene años tocando porque dices ok en el peor de los casos pues dices pues te la vas a la antigüita hasta que se termine la canción le corta los bajos mete la otra canción le vas sin con los bajos de abajo y le va subiendo y play it safe juega la segura vete a una transición segura y tú continúa con tu show nadie se hubiera dado cuenta de la gente la mayoría de la gente no se hubiera dado cuenta o por lo menos no se hubiera dado cuenta del desmadre que traías en el escenario porque no podías llevar a cabo tu set como normalmente lo llevas no entonces pues ya yo me quedaba así seguía interrumpía no pinche este estuvo para la fregada nomás interrumpía cada cancion o la cortaba o se le botaba entonces si estuvo medio como que medio mamon ya después este al día siguiente ya vi como que un poquito de noticias de lo que pasaba y si al parecer parte de lo que dijo ella era de que pues metió una canción de último minuto a su vamos a ponerle pues quiero pensar que es el usb que utiliza ella lo que pasa es que cuando lo tuyo es bien lo usas en unas y djs o sobre todo páginas hay un programa que se llama record box ya creo que hay más pero record box es el que me tocó utilizar a mí donde metes tus canciones pasan por este software de computadora donde te analiza la canción y ya te viene cuánto dura dónde están las subidas las bajadas de música los bits por minutos y te facilita un poquito más visualmente e informativamente a la hora de usarlas qué pasa si no las analizas porque a mí me tocó llegar a usar usb sin analizar en unas en unas y es como las páginas y que utilizan estos requieren de esos programas de software pues nomás te sale nombre de la canción cuánto dura y ya y no te sale nada nada de información de más visual de los wavelengths pero pues tú le empatas a puro oído sube los bits por minutos baja los bits por minutos tú ahí te las arreglas pues ahora sí que a la antigüita y a la tecnología antigua porque a mí todavía me tocó muy poquito utilizar estas y es que no te daban estas ventajas visuales de dónde están los waves de la música donde puedes meter una transición porque está bajando el volumen porque están bajando los bajos porque hay sonidos altos etcétera o sea te ayuda mucho pero a mí me tocó también en su momento si es a la antigüita oye nada más él nada más vas viendo o sea el largo de la canción cuánto dura el nombre y vámonos y ahora y la indicación de los bits por minutos pero qué es lo que pasa que a veces te los te los cortan en cuadros después de que es del de tú 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 y son cuatro cuadritos y te hacen un segmento y así te lo va entonces ahí tú puedes identificar dónde hay un buen segmento que coincida con la siguiente canción que vas a empatar entonces estos anteriores si no tenían esta ayuda visual de ver esos segmentos entonces era puro oído ok aquí están aplaudiendo y acá está él el hi-hat ya empiezas y empatas el aplauso con el hi-hat o empatas el como se dice el bajo el bajo el beige el de tú y la otra es empata las dos canciones pero a puro oído las acomodas este al ritmo a los bits a los bits por minutos y con eso sales pues eso es lo que hacían los djs hace hace no más de 10 de 10 15 20 años pero pues ella pues digo falta de profesionalismo en vete a lo seguro oye tantos años tocando ya deberías de saber tocar así en esas situaciones 2 yo siempre por ejemplo llevo 2 usb por cualquier cosa de que no me funcione 1 y pues también lo que lo que digo es eso pues porque no se fue por estas soluciones porque soluciones tenía varias pero no las hizo le digo falta de profesionalismo falta de de cómo se dice de experiencia a lo mejor entonces este si me quedé así como que gusta y pues yo le explicaba todo esto a mis papás mientras estaba pasando el ser es que no entiendo por qué no le hace clic o sea no se va por lo seguro es que no entiendo por qué no le empata solo solamente oído es que porque está interrumpiendo el set cada ratito y luego también otra cosa que decía es en ningún momento se acercó staff de audio de cochila o alguien de su producción alguien de su equipo nadie se llegó a acercar a ella así también se me hizo raro como que oye ves en otros festivales en ultra miami en y dc en lo que tú quieras oye pues se está escuchando malo que no sé qué llega el del audio y te dice hoy es está escuchando ruido quítale eso y el wey se da cuenta que tenía un efecto prendido y él no lo escuchaba a lo mejor por el ruido de los monitores lo que tú quieras oye es que no se escucha de este lado a es que lo tenía todo del lado izquierdo del lado derecho o esto hoy es que no se escucha el bajo a es que se te olvidó subirlo y ya van y le dicen o sea hay como que ese tipo de apoyo por parte de los del evento en este momento en ese en ese en esa situación con grimes al parecer no lo hubo les digo se me hace que está muy muy raro aparte de lo de su equipo de que oye ahí te va otro yo es vio que necesitas cómo te podemos ayudar o sea no sé si yo creo que si se hubiera acercado a alguien por lo menos si yo hubiera sido preparado agarra agarra el otro y es vi que tengo con la misma canción abre mi laptop y analízame ese y es vi ahorita me lo traes y sin quitar el otro y es vi metes el nuevo carga las nuevas canciones y ya van a estar analizadas a lo mejor para la mitad de tu set en adelante entonces no sé se me hace que había muchas soluciones a lo mejor porque también a mí me ha tocado ahora sí que en lo de barrio barrio me he equivocado un chingo de veces siendo de jay pero con eso se aprende pues porque vas aprendiendo a solucionar tus problemas y a llevar a cabo eventos donde la gente te contrata y rentó tus servicios y tienes que cumplirles porque le tienes que cumplir de una u otra manera no